En la pista lote número 100, lote número 100 es un macho de levante de 130 kilos, 130 kilos pesó, llegó de Puerto Salgar, la base por él es de 3 mil pesos, el macho presenta como una lesión en su pata derecha trasera, lote 100 pesado a las 10 y 55.